¡Gol! A llover el centro entonces, Hernández detrás de la pelota, ahí va otra vez la derecha, ahora es hacia el medio, ¡Gol! 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 ¡De Chupa! ...con toda la intención, primero el centro con muy buena calidad, se pasa, no la mide bien, quien al final de cuentas es el jugador con el número 26, Hansel Riojas, pierde ahí la marcación, cierra muy bien la pinza y vamos a verla desde aquí atrás, ¿cómo le pega? ¿dónde pica? No puede hacer absolutamente, y entonces ahí se conjuntan dos situaciones que al final de cuentas no suman, no terminan de hacer un partido un poco más entretenido, por lo menos que busque más ojo con Junior Pérez. Junior Pérez y la penal, aquí es penal, y sí señor, penal, dice el árbitro finalmente, amarilla para Junior Pérez, 69 minutos de juego, y tendremos un penal en pareja, porque en realidad el que no pitó en la primera parte, que fue el tamaño del mundo, ya debería de haber subido al marcador, así que vamos a la repetición, solo para que nos quede igual de claro que a él, porque no dudó Escobar. Acá tenemos la repetición, Junior Pérez llega antes, sí, penalazo. Se puede hacer, no sé si era antideportivo, pero primero, ¿de dónde parte la... ...cobar, autoriza, y ahora vamos a ver si el 2 a 0, aquí puede terminar de enterrar a Malacateco, Junior, golazo. ¡Gol de Malacateco! Me parece un tanto resignado, no se le han dado las cosas al equipo en este encuentro y en Achuapa. Sigue Ronald platicando. Gracias.